Bueno, sí ya teníamos planeado, dedicarnos de vuelta al rubro este, lo habíamos abandonado un tiempo y bueno, quisimos volver porque es algo que nos gusta, lo disfrutamos así y presentamos y gracias a Dios fuimos favorecidos en la licitación. Bueno, ustedes con una propuesta que fueron modificando tal vez con un tiempo, ¿cómo hicieron las cosas? ¿Fueron analizando qué es lo que pasa con la economía tal vez en la actualidad? ¿Se hicieron asesorar un poco? ¿Cómo manejaron esta cuestión ustedes? No, más o menos ya son muchos años que nos dedicamos a esto, ya más o menos sabíamos los números que se manejan adentro, en lo que a ventas se refiere y bueno, de ahí deducimos un número y gracias a Dios quedó conforme los directivos y bueno, nos dieron. Porque digo, había más, había en este caso 11 oferentes en total. Sí, sí, estaba viendo que fueron varios, sí, y bueno, gracias a Dios la otra oferta fue la mejor y no solo fue lo económico, sino la ayuda que se le brinda al establecimiento en tema de limpieza, de colaborar con la institución, sabemos bien cómo manejarlo en el sentido de ese y bueno. ¿Ustedes trabajaban en la escuela Martín Fierras? En la escuela Martín Fierras y trabajamos adentro 10 años, 10 años venimos, sufrimos 8 robos y bueno, tenemos mucha experiencia en trabajar con chicos ya y nos gusta. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿No? Digo, a pesar de estas cuestiones de la inseguridad, de los robos, ¿ustedes seguir apostando por esta cuestión del trabajo? ¿Por qué otra institución? Es más segura y bueno, buscamos un cambio de aire más que nada ya desde que arrancamos en el 2010 siempre en la misma escuela y bueno, queríamos cambiar de aire, buscar otro lugar, probar otro lugar, otro aire, a par de acá hay un poco más seguridad que en la otra escuela y a pesar que también tiene antecedentes, pero ahí estamos viendo que hay más seguridad que en la otra escuela. Ahora, la directora les estuvo haciendo conocer un poco, ¿no? Familiares en C, con el espacio, ¿qué le pareció? ¿Es chico, es grande, es adecuado? Es adecuado, sí. La calor, lo que más sufrimos ya era el calor, creo que acá no va a ser un problema eso, pero en lo que a seguridad se refiere, está mejor, sí está mejor. Vi que pusieron rejas reforzadas y todo, un poco para competir, aunque combatí, pero a veces no hay rejas, vivo en un lugar donde abunda la inseguridad y no hay rejas a veces que frenen, pero Dios quiere que no sea este el caso. Bueno, Baraza, ¿ustedes piensan hacer algún tipo de modificación en cuanto a ese espacio o van a mantenerlo como está? Podría remodelar más que nada, cambiar de lugar algunas cosas para que el chico se sienta más cómodo, exhibir un poco más, porque como que están muy escondidas las mercaderías, en cambio modificadas de la manera que el chico pueda ver, tenga más visibilidad la mercadería y puede elegir, digamos, diferentes cosas. Hablando de esta cuestión de elegir cosas, la Escuela Santo Domingo es promotora de salud, por lo tanto trabaja con un kiosco saludable, es decir, les tienen que ofrecer a los chicos la posibilidad no solamente de acceder a productos procesados o enlatados, sino también a productos naturales. ¿Ustedes van a trabajar también con esto? Sí, sí, sí. Lo saludable es básico. Lo que es ensalada, gelatina, licuado de banana, toda esa cosa es básica, es básica. No hacía falta que la nombremos en la nota que presentamos porque sabíamos que era básico. Después el tema de útiles, de todo sentido, sí, es básico para los chicos, trabajar con los chicos en ese sentido. Me parece que es importante la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Digo, que les ha servido todo este tiempo como para saber qué tipo de cosas son las que se necesitan dentro de una escuela, por ejemplo. Sí, 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 sí. Lo que es útil es básico, alimento saludable es básico, saber tratar con los chicos, tenerle paciencia a los chicos, porque no cualquiera tiene paciencia. Tome en cuenta cuando es recreo son decenas de chicos gritándote, ¡Ah, dame esto, dame aquello! Tienes que tener la paciencia de atenderlos a todos y rápido. Nos gusta, nos gusta, como te digo, nos gusta trabajar con chicos. ¿Primera vez que van a trabajar por acá? Entonces, ¿o no? En esta escuela es la primera vez. En otra escuela tuvimos 10 años, ya en esta escuela es la primera vez, bueno. Se van, vamos, buscamos que se acostumen a los chicos, les va a gustar porque tenemos buen trato, sabemos tratar con los chicos. Ella, mi señora, también con las niñas, y está a punto ya de recibirse docente, por ahí le brinda apoyo a las chicas en temas de inglés y esas cosas. Entonces, hay buen trato con los chicos. De hecho, ustedes, por ejemplo, antes incluso, ¿no? Segundos antes de que se cierre y que justamente los directivos vayan a analizar las propuestas, ustedes también dieron a conocer algunas otras cuestiones que me parece que fueron importantes, que no estaban todavía secretas en el plano inicial. Claro, claro. Los otros postulantes, por decirlo, también indicaban algunos puntos que ellos ofrecían y yo decía que eso era básico. Algunos ofrecían temas de electricidad, yo sé eso, yo siempre lo hice, siempre tuve al servicio de los docentes, bueno, en la nota no sabía qué pone eso. Por ejemplo, que si había casos que había docentes enfermas, con dolor de cabeza, migraña, algo, y no tenían cómo salir a comprar, yo, de mi parte, les decía de Mela Prat, yo salía a comprarle. Siempre tuve al servicio, no sabía que en la nota había que poner todas esas cositas, pero yo creo que tengo buenas referencias. Si le preguntamos a algún docente, a algún directivo de la escuela, se lo puede decir. Entonces, nunca tuvimos ningún clase de problema con docentes ni con niños, nada. Barraza, ahora, ¿cómo fue el primer trato en este caso, no? Con la directora, ¿no la conocía o sí? No, no la conocía, pero se la ve muy, muy, muy amigable. Muy ristro, muy amigable. Esperemos que tengamos un buen trato, vamos a trabajar juntos. Esperemos que tengamos un buen trato. Es importante en algún punto, ¿no? Tener un buen ambiente laboral. Eso sí, sí, laboral. Bien, tranquilo, que esté conforme ella, está conforme nosotros. Y bueno, esperemos que los números que tenemos planeados nos den y podamos cumplir con los contratos, ya que si no se, si algo, digamos, a la institución no le gusta o a nosotros no nos da un número, rescindimos el contrato y se le da al siguiente, al que sigue. Perfecto. Bueno, por ahora, entonces, ya por último, Barraza, va a ser seguramente cuestión de inversión. ¿Habrá que invertir ahora para conseguir todos los elementos? Y ahora sí, ahora a trabajar y a invertir, a invertir, a rogar, bueno, que se den con todo este tema de la inflación. Espero que los números se den y a trabajar. Este trabajo, si bien es lindo, pero es muy cansador, es muy esclavizante, es muy cansador y tienes que llenarte de paciencia contigo para trabajar con los chicos. Son muchas horas dedicadas a atender acá y luego siguen acá. No es que va a la casa y ya se termina. En la casa tienes que seguir con los ángulos, la gelatina, los licuados, preparar todo lo que para el día siguiente es muy... Y reponer incluso la mercadería. También la bebida es muy cansador. Tienes que andar, tienes que andar. Así que, bueno, Dios quiera que sea un buen año, que trabajemos y se nos den las cosas.